que a veces las cosas cuando tú lo haces, cuando tú las haces de corazón, no hay que exhibirlo. Pues yo creo que a veces es bueno exhibirlo porque a veces hay personas que tienen crítica, ¿tú entiendes? Tú haces una donación de algo, dices, Neto Flow, pero ¿quién es Neto Flow? ¿Qué ha hecho Neto Flow por eso que se publican las cosas? Pues a veces se publican las cosas, porque a veces hay gente que le dicen, pero fulano no tiene un historial de ayuda. Y ese historial de ayuda ayuda a que usted tenga una cosa más clara. Primero vámonos con el presidente. El presidente ayer salió, sin importarle si está en campaña o no, salió directamente él a ver las víctimas de lo que había sucedido de la tormenta Laura. Vimos al presidente, donde comenzó a trabajar de una vez en esos sitios donde afectó de manera fuerte. Y el presidente, que anoche todavía a las once y media había una reunión de ellos en Puertas Cerradas, junto con un equipo de personas que ayudan en el gobierno, donde estaban buscando la forma de solucionar los inconvenientes. Miran cómo de una vez el presidente dijo, vamos a echar, vamos a la obra, no importa si hay campaña o no hay campaña, así se debe trabajar. Así se debe trabajar. Otra persona que lo vi, Santiago Matías, dando bono en Herrera, junto con el Nagüero. Nagüero, un tipo que se ha ganado. Oye, me nagüero, como está haciendo Nagüero, es increíble. Se ha dado a querer, Nagüero. Nagüero, es increíble. Seti, no ese tipo, él lo único, ellos no lo simpatizamos en lo de Lebrón. Pero después, Nagüero tiene todos los puntos del mundo, junto con Santiago Matías, estaban regalando bonos de comida a las personas afectadas en Herrera y entregó un dinero en efectivo para comprar una bomba y sacar agua. O sea, que eso está genial. Y son muchachos que han sido criticados. Mira, en esa entrega, hay gente, Dios mío. Yo no me explico que dominicano, como tú dices, es una especie de dominicano. Están entregando ese dinero y saltó una doña que había que chequear ese dinero. Dios mío, lo están ayudando. Y la doña, en una segunda planta, bocea, que chequeen el dinero. Ay, Dios mío. Miren, estos muchachos están ayudando sin que haga campaña, si hay elecciones o no hay elecciones. Otra cosa. Ernesto, Dios mío, estos tígeres no pueden hacer nada sin mí. Prende esa vaina. Otra persona que ayudó, que le llevó desayuno a los muchachos que estaban trabajando en la defensa civil y a todos los que estaban en el boli, le llevó el yaquecito de la lluvia, o sea, le llevó desayuno, utensilio, de la barra payán y todo eso. O sea, que eso estaba excelentemente bien por el boli. Muchas personas que han criticado al boli, o sea, que critican al boli. No, porque hay boli. Ahí está boli en la calle. ¿Dónde están los diputados? Que son los filósofos, que yo no los veo ahí. Mientras boli está ahí junto con los muchachos. Ustedes no se imaginan un grupo de esas personas. Esa gente amanecieron trabajando. Y nadie sabe si vean un desayunado o no. Y luego le vino la mañana tempranito y le entregó. Otra que fue la titánica. Esa tipa se metió, perdón por el calificativo de tipa, disculpa a doña Carolina. Pero doña Carolina se metió con todo y agua, miren ahí. Se metió a los barrios. Ella se metió, se fajó. Se fajó ahí con los muchachos. Y eso son cosas que debemos reconocer. Personas que están ayudando, no porque tengan un beneficio electoral. Pero tú no vas a Jorge Luis ayudando. Y lo va a ver. Y lo va a ver. Y él ha ayudado pero en campaña. ¿Eh? ¿Eh? En campaña. Cuando salga mi proyecto ahora. Ah, cuando salga mi proyecto. ¿Cómo llama? ¿Cómo llama mi proyecto? ¿Cómo llama? El beneficio. Entonces, este grupo de personas que yo lo aplaudo. Ahí estaba doña Carolina. Invitando a las personas que salieran porque es muy peligroso en el momento de la inundación. Miren donde el agua le llega. Son personas que tenemos que darle el reconocimiento porque se han fajado. Así es, ¿no? Así es. Que se ve el trabajo. Que se vea. Que se ve el trabajo. Un saludo a nuestro amigo Titol que no está viendo. Carolina Imagina se ha fajado igual que el boli. Esto no es... Colores políticos. Por eso que le dan los piropos a ustedes y después andan... ¿Qué fue? ¿Fue a mí? Por eso es que cuando ya la gente tiene que soltar eso del partido político. Porque aquí lo que tiene que trabajar por el país, con el país, no necesitan... Miren, miren esa mujer. No importó. Ella puede mandar a hacer algo. Pero ella fue ella misma personalmente. Eso es así. Mírenlo ahí. Carolina Mejía, el boli. Son muchachos que... Eso es lo que necesitan en este país. Hay gente así como ellos. No. Los filósofos, los arcaicos, los dinosaurios que están allí detrás de un... Miren el presidente cómo se metió. ¿Qué tiempo tiene el presidente ahí ya? Una semana. Una semana. Y mira dónde está. Se metió directamente para allá, para dónde están. Porque hay personas que lo que les gusta es, ah, no, si no me da voto, si no me da voto, yo no voy a hacer nada. No, no. Hay que ir allá mismo a los barrios, ver lo que está sucediendo, ver lo que la gente quiere. Porque eso es lo que la gente quiere buscar. Claro. ¿Sabes? Eso es lo que la gente quiere buscar. Personas que sean... que resuelvan rápido, que eso no quede. Y ojalá que la construcción que se va a trabajar ahí sea una construcción fuerte y resistente y que las personas que vivan cerca por ahí puedan ser alojados en otro sitio porque... Que no volver al mismo sitio. No volver al mismo sitio. Entonces, tenemos que buscar la forma, señores. Hay que buscar la forma de que... Evitar vivir en sitios vulnerables. Sabemos que todo el mundo es difícil cuando usted vive en una zona pobre y no tiene dónde vivir. Pero tenemos que buscar una solución porque... ¿Qué pasa? Miren ahí que estuvo Raquel, la esposa de Luisa Vida, dándole un aliento a estas personas que pidieron un familiar. Claro, claro. Entonces, imagínense ustedes. Ustedes, ah, no, yo quiero vivir. Dicen, ok, tú quieres vivir y tú no tienes dónde vivir. Pero también, y si tú mueres, miren a esas personas que pidieron un familiar. Porque uno no sabe lo que pueda suceder en los sitios vulnerables. Hay que buscar la solución. Y si... Y yo veía... Eso lo hizo la gobernadora de aquí, de la provincia de Duarte. Y yo veía que personas del día anterior estaban sacando personas del sitio vulnerable para que eso no pasara. Para que no pasaran como pasó con esa persona que falleció. ¿Por qué? Porque puede caerse una pared, puede caerse un palo de luz. Yo veía a Pablo... Hubieron muchísimos palos de luz eléctricos que cayeron en vehículos. Entonces, ¿usted prefiere su vida, usted prefiere perder su vida que tener eso? No. Entonces, usted tiene que buscar la forma de revisarse. Señores, miren, hagan la casa de las autoridades. Independientemente que usted no quiera perder su casa y todo eso. Pero usted estando en la casa no va a ayudar tampoco. Usted estando en la casa tampoco va a ayudar. Lo que va a hacer es que usted pueda perder la vida. Así que, felicidades a las personas que ayudaron. Yo lo veo eso muy, 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 muy bien. Y así debe ser siempre. Así debe ser siempre. Ser siempre servicial. Sea Lofoque, sea Boli, sea Nagüero, sea Don Luis. Cualquiera, cualquiera. Sea Raquel, sea Carolina. Eso es lo que la gente quiere. Personas serviciales. Que no sean serviciales en campaña. Que sean serviciales siempre. Que aquí en Macquarie, Jason. Jason siempre. Jason tiene candidatura. ¿A qué Jason? Ya ha estado siempre pendiente. Jason de suelo empresario. Franklin. El amigo. Franklin Romero. Franklin Romero también. Muchos jóvenes de aquí que no se toman en cuenta. Que la gente se olvida. Ahí están los jóvenes que han ayudado. Este muchacho también. Víctor Gray, Vento Negreso. Esos muchachos que se han dado la tarea de ayudar. Jason, dime tú. No tiene candidatura y ha ayudado muchísimo. Ha ayudado muchísimo. ¿Me entiendes? Entonces la gente no ve eso. Tenemos que ver lo bueno de la gente. Porque todo es que es política. No hay gente que ha ayudado. Ahí está ayudando. Ahí no hay política ahora. Está ayudando. Ya la política se fue. Ya la película se fue. Muchas personas también que están fuera del país. De aquí, de los barrios. Que han ayudado. Que a mí mismo sin conocerme. Vamos a ayudar a esa gente. Vamos a ayudar a todos los otros. ¿Te entiendes? Entonces eso es lo que uno tiene que ver lo positivo. Vamos a cambiar la forma de vivir. Ese odio con la gente. Ah, que fulano que sí es un lío. De una vez se habla de eso. Vamos a hablar, a destacar la juventud. La juventud se está metiendo en el Congreso ya. Y gente que le gusta criticar mucho. Yo no lo veo ni haciendo nada. No ayuda ni nada. Ah, no. Que Neto Flor subió esa libra de arroz. Pero si yo no la subo, me la robé. Sí. Y no eso. Si tú estás criticando. Mira, se me criticó mucho cuando empezó la pandemia con el grupo, con los centros de acopio, unidos por San Francisco, que yo subía todo. Es que yo tengo que subirlo porque yo estoy recibiendo ayuda de otra gente que no me conoce. Claro. Y estoy motivando al que esté en su casa con dos millones de pesos guardados a que nos regalen un saco de arroz cuando nos ven en los videos. Y oye, le voy a decir algo. ¿Entiende? Entonces, ¿qué usted quiere? Que lo hagamos escondido. Entonces, cuando viene un problema, Neto Flor tiene un problema. ¿Ve? Claro. No duermen publicando los videos. Neto Flor tiene un problema. Dios me libre. Neto Flor tiene un problema. Porque eso es doble moral. Entonces, lo bueno, no quieren aquí. Porque San Francisco de Macorín, el país entero, pero San Francisco de Macorín tiene eso de famoso. Vía Xiomara, la gobernadora Fajá. La gobernadora, mira Xiomara Cortés y el equipo, Jochi Gil, Kelvin, todos los muchachos. También vía Canela, que el día anterior. Canela, todos esos muchachos. Que ganaron Clara y comenzaron a ayudar. Esos son ayudas que no son... Mira, Luis Muldó también, de los bomberos. Xiomara Cortés. Vuelvo y repito, Jochi y Kelvin han hecho un trabajo antes de la tormenta. Por eso no hubo tantas inundaciones. Porque ellos se fajaron. El síndico también. Pero nadie dice nada. Nadie dice nada. El síndico. El de Tránsito Canela. Xiomara Cortés, la gobernadora que no se ha sentado. Jochi Gil. Kelvin, el ingeniero Kelvin, que ahora está en obra pública. Todos los muchachos. Jason. ¿Tú entiendes? Sin recibir nada político. Que no están dando nada. Entonces, no quieren hablar de eso. Vamos a hablar de eso. ¿Por qué nosotros tenemos que crecer como juventud, como sociedad? Dar mano a los malos. A fulano. A fulano. A fulano. A fulano tiene un lío allí. Una criticadera. Que es de esos que viven. Mira a Santiago que se lo comen a cada rato. Pero nadie le dio un peso a Santiago. Santiago Matías. Él me tiene bloqueado a otro lado. Ah, no. Que critiquen. Creo que este pueblo ve. 300.000, 400.000. Como así. Nada. Regala. Regala. Que no está obligado con nadie. Sí. Regala. Que no está obligado con nadie. Nada más están para criticar. Que Santiago, qué sé yo qué. Que esto. Santiago Matías. Que a los foques. Pero a los foques está haciendo más que los políticos. Porque cuántos diputados hay. Y no sé bien en parte. Y ahí nadie lo menciona. Nadie lo menciona. ¿No te entiendes? Yo no comparto muchas cosas con Santiago y tú lo sabes. Yo lo sé. Pero está haciendo lo que otros. Aquí hay gente. Aquí hay políticos. Que pudieran tirar ese país arriba. Y no lo hacen. Y te voy a decir algo. Hay gente que no se puede publicar. Pero que es el problema de no publicarlo. Porque si un, por ejemplo, viene y ayuda. Y cuando vienen y se involucran. Y no lo publican. Dicen, no, porque fulano yo nunca lo he visto haciendo obras sociales. ¿No entiendes? O yo nunca lo he visto ayudando a nadie aquí. Entonces, a veces por esa misma razón. Porque la gente a veces no cree. Y motiva que otros ayuden. Entonces, yo entiendo de que el anonimato, a mí me gusta el anonimato. Y yo lo veo bien. Pero si fulano lo hace, a mí no, yo no tengo que criticarlo. Porque ese es el punto. Si usted ve que Nagüero lo hace. Y Nagüero lo publica en sus redes sociales para que incertiva a ayudar a más personas. Señores, eso, eso, usted tiene que criticarlo. Cada quien tiene su forma. Porque miren, tal vez Nagüero viene y ayuda a una persona. Y lo publica. Pero tal vez viene y viene otra gente que necesita. Y le tiran a Nagüero de una vez por ahí mismo. O sea, más gente se va sumando que tal vez Nagüero lo ayude con algunos problemas. Entonces, señores, lo que está bien, no lo podemos criticar. Vamos a un corte musical. Luego volvemos con la despedida.